¿Qué es el esmalte dentario? Vinieron de la Universidad Nacional de la Facultad a explicarnos las bebidas, la cantidad de azúcares que contienen y cómo afectan en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. La gaseosa es capaz de disolver, en esos términos así, el esmalte dentario por la comisión química. Entonces, ayudándolos a entender este tipo de fenómenos, quizás podamos promover todo el consumo responsable. Tuvimos una charla sobre lo que había pasado el 24 de marzo de 1976, que fue un golpe de Estado. Nos dimos cuenta que es importante porque mucha gente no sabía qué contestar y también se preguntó qué iban a hacer como para conmemorar el día que pasó. La idea justamente de esta actividad de la Universidad de Ciencia para Armar no es solo venir a extender ese conocimiento, lo que nosotros sabemos, sino es una idea de la extensión pensando cómo intercambian saberes. Haber una actividad de neurociencia, en la que lo hacemos reflexionar sobre los sentidos y el funcionamiento del cerebro. Además de impartir conocimiento, tiene actividades lúdicas, transmitir lo que sabemos sobre el cerebro y sobre todo la curiosidad por lo que no conocemos. Un cerebro de vaca, uno de rata y neuronas. Voy moviendo por el microcopio las células, el tamaño de las células y cómo se forman. La actividad consistió en tratar de utilizar la filosofía como un tipo de pensamiento que busca romper con la unidad. En la clase estuvimos, estábamos haciendo un juego de filosofía y el profesor nos contó qué filosofía. Estábamos haciendo un juego de saber qué podía ser el hombre y qué podía ser la mujer y vimos que hay cosas que los hombres pueden hacer, que hacen las mujeres. La charla está enmarcada dentro del programa de Ciencia para Armar y esta vez elegimos la temática que aborda la problemática de tráfico ilegal y mascotismo. El mascotismo es una acción ilegal en donde se extraen los animales de su hábitat para tener mascotas. Estuvieron charlando recién de qué animales pueden tener de mascota y cuáles no. ¿Te acordás de algunos que no pueden tener de mascota? Sí, había muchos que yo pensaba que podías tener, pero no. Como las tortugas, yo pensaba que sí podían tener mascotas, pero no. Los canarios y otros loros tampoco se pueden tener. Que vean que un científico es una persona sumamente accesible, que es una persona normal, que tiene una vida normal, que es una persona feliz de hacer lo que hace. Trato de pasarles mucho entusiasmo, sobre todo, de que en la vida sigan lo que quieran hacer. En la astronomía estuvimos viendo los planetas y los 10 más importantes astrónomos. Lo que más me gustó es que hablen todos sobre el espacio, los cuerpos celestes y la plaza. Esta actividad nosotros la llamamos Ciencia en la Plaza. Los niños vienen a mostrar lo que hemos estado haciendo en las escuelas en estos últimos cuatro meses, en distintos tipos de experimentos. Estamos haciendo una rueda alimentaria y estamos comiendo bien alimento. Hoy estamos presentando el sistema respiratorio y qué son los fósiles. Hemos traído fósiles reales y fósiles falsos que los hicimos nosotros. Lo que le proponemos a los chicos es un conocimiento sobre la calidad del agua y actividades a través del uso de un microscopio casero para que puedan observar muestras de agua. Hoy estamos haciendo un proyecto para investigar los indicadores biológicos que nos dicen si el agua está en buen o mal estado. Este tipo de experiencia me parece perfecto, nos enseña un montón a nosotros, sobre todo que por ahí no tenemos idea del agua que consumimos o de lo que estamos rodeados. Presentando una actividad que se llama Córdoba Animada, que permite mostrar y hacer público la producción audiovisual de Córdoba, específicamente de animación. Contame, ¿qué aprendieron en la actividad de hoy? Bueno, yo aprendí gracias a ella, aprendí que los colores se pueden usar imaginando cosas. Estoy pintando esto para hacer cosas, para hacer las formas. ¿Cómo es que se produce esa ilusión? Si lo giras, le pones dos comitas, lo giras y ahí se puede. Participamos de la actividad de Ciencia para Armar, esta es la segunda actividad que participamos. Y la idea es hablar sobre el cerebro, sobre las diferentes funciones del cerebro. Nos resulta muy gratificante poder hacer esta actividad y salir un poco de las actividades que hacemos en la Facultad de Psicología. Distintas cosas sobre las pérdidas de conocimientos del cerebro a través de los años. O sea, se va desgastando el cerebro. ¿Sabías que había que ejercer el cerebro para que no pierda sus capacidades? No, hoy me enteré.